Eh, eh, adrenalina, adrenalina, con coreína, uuuh. Se ven la productora, gay true, el alcohol. Yo sé que lo mío es como una adrenalina. Cuando le echo fuego prende como gasolina. Cuando escupe el pato le echo le echo vaselina. Tenemos un pacto con la doña Cristina. Tú me dices que me quieres de verdad. Cuando te ves con el otro no lo piensas, le te expias. Tú te vas, tú te vienes a la misma no se da. Qué crueldad, qué maldad, que ese no te busca ya. Ese no te quiere porque crees que te deja. Ese no es amor del bueno, ese es una pereja. Mi abuelo me enseñó que las mujeres valen más. Vale más que una moneda o si no ba 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 ba. Why check the party o si no you make it right. Let's smoke some food we know we are right. I need a woman to take that right. I need a cua to take that right. Porque yo puedo me mantengo con la lista poderosa. Mientras le prende candela al de abajo lo destroza. Ando con la moza, la adrenalina blanca. A ti te anda de roja. Yo sé que lo mío es como una adrenalina. Cuando le echo fuego prende como gasolina. Cuando escupe el pato le echo le echo vaselina. Tenemos un pacto con la doña Cristina. Tú me dices que me quieres de verdad. Cuando te ves con el otro no lo piensas le texteas. Tú te vas, tú te vienes a la misma no se da. Qué crueldad, qué maldad, que ese no te busca ya. Seguimos en esta con la propuesta. Si que tú dices si nos vamos allá en la cuesta. Si yo la sumo y tú la restas. Baby tú sabes nos vamos con toda la recta. En la bicicleta yo soy quien pedaleo. Baby tú quieres que te pongas en su maldeo. En el recreo me la paso y no lo creo. Y vamos pa' la iglesia tampoco visito ya la iglesia. Baby tú quieres que te la pongas allá en la iglesia. Yo no sé mi amor qué piensas pero esa es una experiencia. Una ciencia que contigo se me da si tú quieres. Mi amor contigo me quedo de verdad. Yo sé que lo mío es como una adrenalina. Cuando le echo fuego prende como gasolina. Cuando escupe el pato le echo le echo vaselina. Tenemos un pacto con la doña Cristina. Tú me dices que me quieres de verdad. Cuando te ves con el otro no lo piensas, le te expias. Tú te vas, tú te vienes a la misma no se da. Qué crueldad, qué maldad, que ese no te busca ya. Ese no te quiere porque crees que te deja. Ese no es amor del bueno, ese es una pideja. Mi abuelo me enseñó que las mujeres valen más. Vale más que una moneda o si no va, 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 va. Right check the party o si no, you make it right. Let's smoke some food, we know we are right. Ay nigga, woman to take that right. Ay nigga, who are to take that right. Adrenalina, adrenalina. Con oreína, con vaselina. Wow. Para las nenas del Facebook, un saludo. Ey, se les ve un take true.